Hola amigos, hoy les voy a hablar de las terrazas de arroz de Banahuek en Filipinas. Los Banahuek son terrazas excavadas en las montañas de Banahuek y Fugao, en Filipinas, por los antepasados del pueblo Irigote. Las terrazas se llaman ocasionalmente la octava maravilla del mundo. Comúnmente se piensa que las terrazas se construyeron con un equipo mínimo en gran parte a mano. Las terrazas están ubicadas aproximadamente a 1.500 metros, 4.900 pies, sobre el nivel del mar. Estos son alimentados por un antiguo sistema de riego de las selvas tropicales por encima de las terrazas. Se dice que si los escalones se pusieran de punta a punta, rodearía la mitad del globo. Los lugareños hasta el día de hoy todavía plantan arroz y verduras en las terrazas, aunque cada vez más jóvenes y fugaos no encuentran atractiva la agricultura, a menuda optando por la industria hotelera más lucrativa generada por las terrazas. El resultado es la erosión gradual de los pasos característicos, que requieren una reconstrucción y cuidado constantes. En 2010, otro problema encontrado fue la droga, secándose las terrazas por completo en marzo de ese año. El antropólogo Otli Beir ha estimado que las terrazas tienen más de 2.000 años, pero varios investigadores lo cuestionan y afirman que se construyeron mucho más tarde. Sin embargo, el arroz es un cultivo ancestral de Filipinas, que fue llevado por migraciones austronesias a las islas desde al menos 1.500 a.C., hace 3.500 años. Las terrazas se encuentran en la provincia de Ifugao y el pueblo de Ifugao ha sido su cuidador. La cultura de Ifugao gira en torno al arroz, el arroz negro calinayán, y la cultura engendra una elaborada variedad de celebraciones vinculadas con ritos agrícolas, desde el cultivo hasta el consumo de arroz. La época de la zafra suele convocar a fiestas de acción de gracias, mientras que la clausura del zafra, con ritos llamados tango o tungul, que significa día de descanso, se suponen un estricto tabú para cualquier trabajo agrícola. Vaya, que significa vino de arroz, pasteles de arroz y nuez de betel, también se consumen como parte de las festividades. El pueblo de Ifugao practica la agricultura tradicional y dedica la mayor parte de su trabajo a sus terrazas y tierras forestales, mientras que ocasionalmente se ocupa del cultivo de tubérculos. También se sabe que los Ifugao cultivan conchas comestibles, árboles frutales y otras verduras que se han exhibido entre los Ifugao durante generaciones. La dificultad de sembrar calinayán y otras variedades de arroz con el tipo de suelo en estas áreas conduce a la construcción de terrazas de arroz, que implica la construcción de muros de contención con piedras y tierra apisonada que están diseñados para extraer el agua de un canal de riego principal por encima de los grupos de terrazas. Las tecnologías indígenas de terrazas de arroz se han identificado con las terrazas de arroz de Ifugao, como su conocimiento del riego con agua, trabajo en piedra, movimiento de tierras y mantenimiento de terrazas. Como su fuente de vida y arte, las terrazas de arroz han sostenido y moldeado la vida de los miembros de la comunidad. Otra economía próspera en las terrazas de arroz de Banahue es el turismo. La industria del turismo ha desarrollado una serie de actividades para los visitantes que pueden incluir visitas tradicionales a las terrazas y visitas a las tribus al pie de las terrazas. También se recomienda a los visitantes un mumbaki, médico brujo tradicional y fugao. Estos médicos pueden realizar rituales de curación espiritual. Sin embargo, el turismo interno ha disminuido en los últimos años. Un factor que contribuye a esto es el trato que los guías locales dan a los turistas nacionales en el área donde se ha informado que los guías locales están más dispuestos a entretener a los visitantes extranjeros. Gracias chicos por ver de nuevo mi video. Gracias. Gracias.